Otra de las herramientas indispensables que debemos usar día a día en nuestro perfil son las estadísticas porque nos va a permitir tener un control detallado de quienes nos siguen, quienes nos dejan de seguir cuáles son las publicaciones más populares y a cuáles deberíamos hacerle publicidad entonces vamos a revisar esta herramienta mucho más a fondo vamos aquí a las tres rayitas y a la parte de estadísticas aquí está dividido en tres páginas, contenido, actividad y público entonces en contenido tenemos publicaciones, historias y promociones y aquí vamos a poder ver semana a semana cuáles son las publicaciones, historias y promociones que más han tenido alcances y resultados entonces en las publicaciones podemos filtrar por un rango de tiempo ya sea un año, siete días u otro y podemos ver de allí cuáles fueron las publicaciones más famosas en este caso de esta semana fue esta publicación que tuvo 1902 visualizaciones entonces ese tipo de publicaciones son las que deberíamos hacerle publicidad porque llegan a más personas y le interesa a tu público así mismo con las historias que podemos revisar cuáles son las historias que más han gustado y más adelante veremos más detalladamente esas estadísticas de cada publicación y también podemos ver las promociones y las tanto las que tenemos en este momento como las promociones anteriores para ver los resultados de cada promoción también lo veremos en la parte de publicidad adicional tenemos la segunda ventana que es de actividad donde vamos a poder ver de la última semana el alcance y las impresiones que tenemos de cada semana qué tanto nos han visto tenemos la parte de interacciones de la última semana donde vamos a ver día a día cuántas, por ejemplo, visitas al perfil clics en el sitio web y llamadas hemos tenido de esta manera podemos estar constantemente revisando si lo que estamos haciendo está funcionando realmente y tenemos finalmente el público que es muy importante conocerlo porque tener nuestro público objetivo bien segmentado va a ser fundamental a la hora de hacer las publicidades entonces aquí vemos que en la última época hemos tenido 4.500 seguidores nuevos y podemos ver día a día en este caso, por ejemplo, el domingo nos empezaron a seguir 27 personas y nos dejaron de seguir 3 y podemos ver así cada vez si, por ejemplo, algún día hicimos alguna publicación que no gustó a las personas y nos dejaron de seguir para no volverlo a repetir o si por el caso contrario hubo una publicación que gustó mucho y nos empezaron a seguir más de lo que normalmente lo hacen así mismo tenemos más abajo los lugares principales desde donde nos sigue nuestro público que tenemos actualmente en este caso es Cali, Medellín, Bogotá y también podemos verlo por países donde Colombia aquí es el que tiene la mayoría así mismo el rango de edad es muy importante porque es el tipo de el rango de edad de las personas que ven nuestras publicaciones y que nos siguen entonces en este caso podemos ver tanto de hombres y mujeres que en el rango de edad a nosotros nos siguen muchas personas de 25 a 34 años eso también puede variar dependiendo de tu negocio y es muy importante que lo analices para poder conocer a tu público finalmente tenemos el sexo para conocer que en este caso el 93% de nuestros seguidores son mujeres que son el público principal que nos compra y el 7% son hombres y al final de todo tenemos las horas y días en las que los seguidores que tenemos están más conectados entonces esto es muy importante para saber en qué horarios deberíamos publicar para conseguir el mayor alcance posible y esto ha sido la parte de estadísticas que vamos igualmente a profundizar en algunas secciones como las promociones y la parte de historias las promociones y la parte la parte que vamos unidos